¡No! Necesito verla. ¿Para lo mismo que su hermano? Sí. Ya le habrá explicado. Mi hermano es mi hermano y yo soy yo. ¿Cuándo podemos verlos? Si quiere, mañana a misa. ¿Dónde? Aquí, en el hotel. ¿A qué hora? Perfecto. A esa hora nos vemos. ¿Lo rechazaste? Sí, mamá. Le pedí que no me volviera a hablar de amor. Ya lo había hecho antes, cuando discutimos. ¿Y por qué no quieres que lo haga? No, porque yo nunca lo voy a querer así como hombre. Lo quiero como cuate. Y además insiste en darle su apellido a mi hijo. Ya oí lo que le contestaste. Con el mío tiene. Mi hijo no va a necesitar de ningún padre. Y mucho menos de uno que no lo es en verdad. ¿No? Tu hijo no va a necesitar de nadie. Porque nos tiene a nosotras dos. Y tiene a Roque, y a la nana Edubríguez, a Tomasa. Somos muchos a quererlo. No necesita a nadie más. Le daría mi apellido a tu hijo desinteresadamente. Tú eres mi amiga. Y lo mío sería únicamente un homenaje a nuestra amistad. Aunque no lo creas, a mí me hará feliz saber que tú lo eres. Que formes una familia. Que tengas el hijo que nosotros no pudimos tener. Si lo comenta, podría ocurrirle una desgracia a la señora Paulette. ¿Quién? Pase, pase, ¿quién sea? Te llaman por teléfono, Rosa. ¿Y otra vez quién? Creo que el mismo hombre de esta mañana. Dina. Soy yo otra vez, Rosa García. ¿Y ahora qué quiere? Preguntarle algo muy importante. ¿De veras se cree hija de Paulette Mendizaba? Dígame, ¿qué se le ofrece? Vengo a saber de la salud de Candida Linares. Va mejorando, por días. ¿Usted cree que mañana la puede interrogar? Es necesario, madre. Entiéndalo. Es sospechosa del crimen de Federico Robles. Su propia hermana, la señora Dulcina Linares, la acusa. Quizás sea inocente y solo interrogándola a fondo. Puedo saber si es culpable o no. Ella no lo hizo, estoy segura. Yo también lo pienso. Pero de ella depende librarla de sospechas. Y encontrar, o mejor dicho, desenmascarar a la verdadera asesina de Federico Robles. No lo creo, lo soy. Pues cuando quiera puedo demostrarle lo contrario. Cuando quiera puedo demostrarle que todo ha sido una patraña. Que usted no es hija, en verdad, de Paulette. ¿Entonces me promete tenerla lista para mañana? Sí, agente. No se le suministrará ningún sedante hasta después de que usted la haya interrogado. Para que esté consciente de sus respuestas. Gracias, don Mercedes. ¿Y me permite hacerle una pregunta? Haga la madre. ¿Tiene usted alguna pista sobre la asesina? Usted habló de desenmascararla. Puede estar seguro que de mis labios no saldrá una sola palabra. Sí, madre. Casi tengo la certeza de saber quién asesinó a Federico Robles. Mañana, mañana hablaré con ese fantasma que viene del pasado de Federico para robarme lo que me pertenece. Y no digo yo si la obligo a que no se vuelva a la casa sin chistar. Claro que me la devolverá. Usted está loco. Habló con conocimiento de causa. Con pruebas que le puedo enseñar cuando quiera. Pues no lo creo. Se convencerá cuando las vea. ¿Por qué no me las enseña ahorita mismo a ver? No coma ansias, paciencia. Conocerá las pruebas de que le hablo cuando llegue el momento. Dígame cuándo. Yo le avisaré. Por ahora le repito. Este es un secreto entre usted y yo. No comente nada con nadie. Si habla o comete una indiscreción pondrá en peligro a esa que llama su madre. Dios mío. No es verdad. Ella es mi madre. Manina no me hubiera mentido nunca. Y se le pregunto a la Manina. Si dice una palabra de esto a alguien, la vida de Paulette Mendizábal corre peligro. Manina, ¿por qué voy a hacer? Mi amor, vi la luz encendida y vine a ver si necesitas algo. Ay, no, no, mamá. Gracias. ¿Por qué estás despierta todavía? No, no, no sé, porque no puedo dormir bien. ¿Y a qué se debe tu insomnio? A esas llamadas que recibiste. Me dijo nana que te habían vuelto a llamar. Ay, mamá, es que hay gente que parece que no tiene nada que hacer. Ocupa su tiempo nada más en estar haciendo bromas por teléfono, pero son bromas así, sin importancia, nada. Sin importancia y te quitan el sueño. El sueño no lo quitan las llamadas, sino la visita de Germán y lo que me dijo. Oye, ¿no estás segura de que no lo amas? No, no es eso. Qué me da láctima, se pendura con él. Mi amor, lo puedo hacer de otra manera, ¿verdad? Si en realidad no lo amas, es mejor la verdad a tiempo que una mentira que a la larga lo haga sufrir. Ya no va a haber ningún hombre en mi vida, mamá. Estoy realmente cansada de que me hagan tanto daño. Tú no me vas a hacer daño, ¿verdad? Mi hijo tampoco. No, claro que no. ¿Y sabes algo, hija? Si algún hombre te interesa, si alguno te llevara de nuevo de mi lado, creo que no lo podrías soportar. Hasta mañana, Rosa. Hasta mañana, mamá. Buenas noches. Diana. No eres hija de Paulette Mendizábal. Todo es una mentira. No es tu madre. No es tu madre. Rosa. Rosa. Rosa, hija. ¿Estás despierta? ¿Estás despierta? Paulette no es tu madre. No es tu madre. No. No. Buenos días, señora. ¿Ya se va? Sí, Leopoldina. ¿Y Leonela? Aún duerme. Esa señora quiere arreglar el mundo sin mover un dedo. Sin comentarios, Leopoldina. ¿Y Ricardo? Se fue a ver al joven Rogelio. Bueno, señora, le deseo mucha suerte. Ya tendré, Leopoldina. Ten por seguro que regresaré con las escrituras de esta casa en mis manos. No es tu madre. No es tu madre. Por tu miedo. Ay, ya te veo madre. Y aquí estoy. Y mi mamá. Mi mamá. Te noto preocupado. Estoy. Hay problemas en casa. Me gustaría enterarme. Pero yo no quisiera preocuparte. Tu vida estuvo en peligro. Pero ya estoy fuera de él. Dime qué es lo que pasa. Tenemos un mes para desocupar la casa de los Linares. Rosa. Rosa. ¿Qué pasa? Eso quiero saber yo, Rosa. ¿Por qué decías con tanta angustia que yo sí soy tu madre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sben, pú, pú, pú! ¡Pol! ¡Pol! Buenos días. Buenos días. Soy Dulcina Linares. Pásenlo. Viene a ser una oferta sobre la casa, ¿verdad? Me advierto que no bajo un solo centavo de los mil millones. ¡Se equivoca! No vengo a hacer ninguna oferta. Vengo decidida que usted por las buenas o por las malas me devuelva lo que me ha robado. ¿Robarle yo? En todo caso a mi difunto marido. Usted también. Porque acepta excedencia que no le corresponde. Es lo mismo que robar. ¿Qué estabas diciendo, hija? Nada, mamá. No decía nada. Todo ha parecido. No. Te escuché claramente. Decías, Paleta es mi madre. Es mi madre. Claro que soy tu madre. Nadie puede dudarlo. Es que estabas soñando, mamá. Y también decías que no me quiten a mi madre. No, es que... Es que yo ya no puedo ir decirte, mamá. Tampoco yo, mi amor. Hemos conseguido esta felicidad. Y es perfecta. ¿Qué sentido tiene estropearla con dudas? ¿O a ti te pasa algo que yo no conozco, Rosa? ¿Un mes para dejar la mansión de Hinares? ¿Dulcina lo sabe? Sí. Imagínate cómo se puso. No hay manera de evitarlo. Con mil millones de pesos. Es lo que pide la viuda de Robles por devolvernosla. Mil millones. Ya estuvo que la perdimos. No vendiendo el rancho reuniríamos esa cantidad. ¿Pero qué va a ser de Dulcina? Ya se encontrará una solución. Pero tú no te preocupes. Ya sales hoy de aquí y te casas con Linda y... a vivir feliz en el rancho. Quizá terminemos viviendo allá todos. No. Allá solamente tú con tu esposa y su familia. Con la nuestra no te conviene vivir. Porque tu matrimonio iría pronto al fracaso como fue el mío con Rosa García. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Sus cartas están marcadas y yo hago juego limpio. ¿Qué va usted a jugar limpio? Usted me robó todo lo que me pertenecía. ¿Qué le pertenecía? ¿A un hombre ajeno? Federico no era ajeno. La abandonó y se enamoró de mí. Federico y yo nos habíamos separado hace años. Usted nada tuvo que ver con nuestra separación. ¿Y eso que dice que estaba enamorado de usted? Por favor. A mí me quiso. ¿Cómo no la habrá querido a usted en su vida? Mira. ¿Me vamos a amar? Por favor. Tengo chistes curados.